¿Qué es la Cámara de Diputados? Eso planteaba yo y planteo que se corra el trámite legislativo correspondiente para que la Cámara de Senadores atienda este rezago en una disposición tan importante como la Ley de Disciplina Financiera y pongo a consideración de la Presidencia, si tiene a bien solicitar por conducto de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados que se haga un llamado a la de senadores para que atienda este rezago en este punto específico. Puede ser uno, puede ser ese un trámite legislativo válido y jurídicamente correcto también, pero como lo consideren, en todo caso nosotros haremos también lo que consideremos oportuno. Gracias. 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 Gracias.